No pierdas la fe. Por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. You can make the difference and be the hope. Registrarse como donante de órganos hace que cuando uno fallece, se pueda dar vida a otra persona. También aparte de registrarse como donante, existe la opción de donar un riñón en vida. Recibí un trasplante de riñón y mi vida cambió de una manera muy maravillosa. Puedo disfrutar más a mi familia y trabajar y hacer cosas que antes no podía hacer. Doné uno de mis riñones a mi hermano hace 19 años. Para mí haber sido el donador de mi hermano fue una bendición. Me hace feliz verlo con vida, seguir escuchándolo y poder platicar con él. Para él es una segunda oportunidad para seguir su camino. Donación es como el help. Cada día me siento más agradecida por este regalo de vida que recibí hace casi dos años. Eso hace posible tener una mejor calidad de vida y poder estar más tiempo con mi familia. La donación de órganos le dio vida a mi hermano y esperanza a toda la familia. Dí sí a la donación de órganos y ayuda a otros a tener esperanza. You have one life to live, one life to give. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo necesito un trasplante de riñón para que pueda seguir viviendo y educando a mi comunidad a través de la radio y para tener más tiempo con mi familia. Hoy puede hacerte la diferencia. Puedes dar esperanza. Habla con tu familia. Y regístrate como donante de órganos. Para poder salvar una vida y dar esperanza a tu comunidad. Si ayudas a que otra persona tenga esperanza, no habrás vivido en vano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!